Esta semana nos vamos con la gente del Club Históric en Cataluña a probar Milan Robert Santana Serie 3 de 1982. Quizás el mejor Serie 3 por llevar la famosa caja de cambios denominada internamente LT85. Ferran Sibila y Jordi Jordana son los organizadores de estos encuentros que se caracterizan por una gran cordialidad entre los participantes y el buen rollo. Mi nombre es Marc y soy coleccionista de coches clásicos. Como dice un refrán inglés, si una cosa no está rota, no la cambies. Y es exactamente lo que hizo Milan Robert con el modelo Series. En 35 años prácticamente no cambiaron nada. Los únicos dos cambios realmente fundamentales, parte del tamaño del motor, pero los cambios realmente fundamentales en el diseño solo fueron la distancia entre ejes y el poder poner la gasolina desde fuera. El Land Rover Santana Serie 3 fue fabricado por la empresa Santana Motor en Linares, España, entre 1974 a 1984. Con motor delantero y tracción a las cuatro ruedas, empezaron su producción tres años más tarde que la empresa matriz en Inglaterra, Solihull. Durante la fabricación de este modelo, surgió la necesidad de incorporarle una mecánica más potente. Aunque se estudió el uso de los motores V8 de gasolina de origen Buick, que se usaban en Inglaterra, se desestimó por el elevado consumo de gasolina. Este nuevo motor no surgiría sino de la modificación del motor normal al que le añadieron dos cilindros más, manteniendo carrera y diámetro. Debido al empleo del mismo motor de arranque en el motor de cuatro cilindros, este motor padecía de un arranque difícil, especialmente en frío. Durante 35 años Land Rover siguió haciendo el modelo Series. Su principal diferencia era la diferencia entre ejes. Empezamos con el Serie 1, que empezó a 80 pulgadas entre ejes, hasta llegar en el año 1982, con el último modelo de la Serie 3, que había una diferencia de ejes de 88. Así que empezamos en el año 1947 con 80 pulgadas y terminamos el modelo Series 3 con 88 pulgadas. 8 pulgadas es exactamente esto. Esto son 8 pulgadas. Y con el modelo que normalmente vemos, que dice modelo 86, modelo 88, ¿qué quiere decir es esto exactamente? Pues simplemente, exactamente esto. De eje a eje. Y esto nos indica prácticamente qué modelo es, qué año y qué serie es. El importador de Land Rover en Australia solicitó a la central británica la importación del modelo equipado con ese motor de origen Santana, aunque el fabricante no accedió a dicha petición. La versión Cazorla era la equipada con este motor más potente y aparte de las insignias, se puede diferenciar por sus faros delanteros cuadrados provenientes del SEAT 127, la eliminación del asiento central delantero y la inclusión de dos tanques de combustible de 92 litros cada uno. En 1982 se presentó la versión Gran Capacidad, derivada del pick-up. Las versiones más grandes, equipadas y potentes, se vendían aproximadamente por 2.595.000 pesetas de la época, los equivalentes a casi 16.000 euros. En 1975 se le empezó a equipar con un sistema de frenado de doble circuito y un año más tarde con un servofreno. También se fabricaría, independientemente y avanzados a la casa matriz Land Rover, un motor con turbo. Al motor de cuatro cilindros se le instaló un turbocompresor fabricado por Garrett que aumentaba su potencia de 62 a 75 caballos. Gracias a esta nueva mecánica y al cambio de cinco velocidades, los Land Rover Santana podían homologar por primera vez velocidades máximas superiores a los 120 kilómetros. Si te gusta lo que ves, haz clic en suscribirte. Y hasta hoy es todo amigos. Mi nombre es Marc y soy coleccionista de coches clásicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!